Bueno amigos de las redes sociales, la tarde de este día, martes, nos ubicamos acá en Sintalapa, debajo de un puente conocido como Sayula, que oficialmente es el Salón de González Blanco, y vamos a dar a conocer una información bastante delicada. Y es que el comentario es de que debajo de este puente, sobre la arena, habían tirado unos tubos de ensayo, llenos con sangre, quisimos venir a ver para saber si era cierto o son los rumores, y vean lo que encontramos. Y es que efectivamente dentro de esta bolsa de plástico hay muchos tubos de ensayo llenos con sangre obviamente, y a las afueras hay muchísimo más, sin duda una gran contaminación ambiental. Debajo de este puente hay un poco de agua del río La Venta. Mucha gente acostuma a venir a bañar, hay muchos niños, y hasta el momento gracias a una persona que está cuidando aquí el lugar, nadie se ha acercado a probar, a ver qué es, porque los niños son muy curiosos, y podrían enfrentarse de algo. Sirva pues este video para que la Secretaría de Salud en Chiapas, voltee la mirada a este municipio, y específicamente a este punto, para que vean qué van a hacer, para tratar de investigar, de qué laboratorios salieron estos tubos de ensayo, y obviamente multarlos. Según el comentario que tenemos en este momento, es que ya se espera que venga el fiscal del Ministerio Público, y personal especializado para hacer levantamiento de estos tubos de ensayo, y proceder conforme a lo que marca la ley.